Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora mami Neb y Rajobos, en sesión Muñequita de mi amor, traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi madre, amor Ojo que no ven corazón que no siente, te fuiste llegando una marca a mi mente Amor con amor se cura, mujer como tú no la vi más dura Ay, qué locura, llegó otro caballo de tu estatura, sabrosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop, come and let me get on top Brought you a big ol' rock, all this junk need a big ol' mop Look, how many licks till I get to your spot, girl can I lick you a lot I like the tron, straight on the rocks, since I like the tron, my wrist on the rocks Muñequita linda, de los algodones, no te vayas ahora mami Y esto se compone Y de un juramento Y no lo cumplís Por mujer no llores Y llores por ti Muchachita de mi amor, traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor, cura la maldición de mi madre, amor Call me baby, girl you got me going crazy, I ain't never felt this way, I been looking for my bae Oh, call me crazy, I pull up to all your places, I got your heart, I ain't mean to break it, I got your heart, I ain't mean to break it Yeah, 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 yeah ¡Gracias!